¡Suscríbete al canal! 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 Esto dice el Señor, así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Davot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ajab le dijo a Elías, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab que mueran en la ciudad, los demorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ajab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso humillado y ayunó. Se acostaba con el sallar puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ajab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merece? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Hermanos, hermanos, hermanas Como hemos dicho al inicio de la celebración eucarística Qué alegría Qué alegría que hermanos nuestros de Colombia nos visitan En una representación tan importante como es este santuario A las afueras de Bogotá Que viene con ellos al frente del párroco de la catedral Y muestra así el fruto de esta unión tan importante Entre los diferentes pueblos Nos une la fe Y nos une María Santísima Nuevamente sean bienvenidos Hoy hermanos Hemos escuchado en este texto del Evangelio La profundidad del sermón de la montaña La profundidad de las bienaventuranzas La profundidad de la ley del reino de Dios Que se resume en esta frase Que Jesús no la dijo nada más al aire Sino que la inscribieran en el corazón Todos sus oyentes Incluyéndonos nosotros Sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Qué importante es esto En semanas pasadas Hemos recibido con gran alegría La última exhortación apostólica del Santo Padre Francisco Que nos lleva a la profundidad de esta frase de Cristo Que es el ser santos El caminar contra corriente En un mundo en el cual Nos pueden distraer Veinte cosas Cincuenta ídolos O cien sueños Que sabemos bien Que no nos llevan a la profundidad De la buena noticia Sino que distraen nuestro corazón Con banalidades Jesús Constantemente En este quinto capítulo De Mateo Es decir El sermón de la montaña Repite Ustedes han escuchado Que se dijo Pero yo les digo Es Cristo Es Cristo Que está entrando A la profundidad De la naturaleza humana Para sembrar En la realidad Personal Familiar Y comunitaria El reino de Dios Y Jesús No le da vueltas al asunto Es muy sincero Y directo Repite una frase Que está contenida En el Antiguo Testamento Y en muchos códigos De otras culturas Antiguas Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Y Jesús responde Deja De hacer eso Ama A tus enemigos Ruega Por los que te persiguen Para que seas Hijo De tu Padre Celestial Que hace salir Su sol Sobre malos y buenos Llover Sobre justos Injustos Porque si amas A los que te aman Que recompensa Vas a tener Si hermanos En los tiempos actuales Es muy importante Entrar en la profundidad De este mensaje Cuando vemos Que Por muchos caminos Se nos lleva Al odio A la venganza A la lucha De clases A no ver A no ver A quien tenemos Delante Como un prójimo Sino como un enemigo Como un rival Como alguien Que tenemos Que desaparecer O nos estorba Como alguien Que nos hace Incómoda A la vida Será acaso Que hemos Regresado Al paganismo Es precisamente El gran ejemplo Que nos muestra La primera lectura Como Un mal gobernante Acompañado De quien era Su amante Llevó Al pueblo De Israel A la idolatría Desfasándolo De la ley Profunda De Dios Entregada a Moisés Y debemos En estos tiempos Actuales Tan difíciles Y tan comprometidos Para nuestro mundo Para nuestra América Y para nuestro México Pensar en esto Vamos a dejar Que coloquen Ídolos Delante de nosotros Para que Les tributemos Todo un culto Un culto personal Elevar el poder El dinero El prestigio El creer Que se ha ganado Despreciando Al prójimo Aquí El principio Del amor Llega A las profundidades Y estas Mismas palabras De Cristo Pronunciadas En el monte De las bienaventuranzas Fueron Vividas Por él Precisamente En el monte Calvario Cuando Cuando él Clavado En la cruz Exclama A su padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y en esos límites Es donde Cristo Nos va A mostrar Como se vive En radicalidad La ley Del amor Amar Amar al enemigo Amar Amar aquel Que quiere Desaparecernos Amar aquel Que nos odia Amar aquel Que con venganza Quiere destruirnos Y Jesús Con la profundidad De su corazón Pide Ese perdón Lo vive Y seguramente Lo vio En el rostro De todos Esos soldados Que lo habían Crucificado En el rostro De todos Aquellos Que lo flagelaron Lo torturaron Lo escupieron Le lanzaron Insultos De aquellos Que lo despojaron Lo desnudaron Creyendo Con eso Despojarlo De su dignidad De la profundidad De su ser humano Y vemos Con ello Que Jesús Al contrario De esa profundidad Del perdón Surge La manera En la cual Está el vivir La dignidad Humana Perdonando Que importante Es recordar Esto hermanos Aquí En el santuario Del Tepeyac Ante nuestra Madre Santísima De Guadalupe ¿Por qué? Porque ella Estuvo también En el monte Calvario Ella recogió Esas palabras De Jesús Esa expresión De dolor De agonía Y sin embargo De perdón Y la guardó Y la guardó En su corazón Y no quedó ahí Sino que por un mandato De la misericordia De Dios Nuestro Padre Llegó a nuestra América A proclamar El mismo Evangelio Perdona Ama A tus enemigos Ora por aquellos Que te desean El mal Y así hermanos Santa María De Guadalupe En la crisis De dos culturas La europea Y la americana Empezó a sembrar El Evangelio Dicho de otra manera A inculturar La ley Del amor Al estilo indígena Al estilo español Centrando en el corazón De cada uno De sus hijos Y de sus hijas Esa semilla Que tenemos Hasta nuestros días Y no debemos Cansarnos De decir Que este Querido México Que esta Querida América Está fundada En la ley Del amor Y del perdón De Cristo Nuestro Salvador Y quien atente Contra ello Precisamente Es en ignorancia Siempre quedará Esa expresión De Jesús Perdónalos No saben No saben lo que hacen Por tanto Hermanos Ante esta Realidad Tan difícil Y preocupante Que nos Encontramos Especialmente En todo este Proceso electoral Debemos llevar A nuestro corazón Estas palabras De Jesús De Jesús Sé perfecto Sé santo Ama Aquellos Que te odian Que quieren Acabar contigo Y en la profundidad De una decisión Personal De la conciencia De cada uno De nosotros Surgirá Una recta Elección Completando Las palabras Que Jesús Pronunció En el Gólgota Después de haber Perdido Ese perdón Todo Está consumado ¿Sí? Y ese Todo está Consumado Vino A florecer Con canto Con alegría Aquí en el Tepeyac La consumación De la ley Del amor Hermanos Hermanas Dirijamos Nuestras súplicas A Dios Conscientes De que Sin su ayuda Nada podemos Respondamos A cada petición Diciendo Padre Escúchan Padre Escúchanos Por los cristianos Militantes Por sus comunidades Y por todos Aquellos que Empiezan a abrirse Al evangelio Oremos Padre Escúchanos Por los recién Nacidos Por los adolescentes Y los jóvenes Por los adultos Y los ancianos Oremos Padre Escúchanos Por los que Por los que Padecen Largas Noches De insomnio Por los accidentados Que han quedado Reducidos A la inactividad Oremos Padre Escúchanos Por nuestros Amigos Y nuestros enemigos Y por todas Y por todas Las intenciones Que han sido Encomendadas A nuestra oración Oremos Padre Escúchanos Para que Dios Infunda en nosotros El deseo De glorificarlo En el día de hoy Con nuestros pensamientos Palabras Y obras Oremos Padre Escúchanos Por nuestros Hermanos Colombianos De la Catedral De Zipaquira Colombia Oremos Padre Escúchanos Padre Siempre fiel En el amor Ayúdanos En nuestras necesidades Y haz que confiemos En ti Incluso Cuando parece Que no nos Escuchas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre Temos puesto Señor Nuestro mundo En tus manos Divinas De Padre Temos puesto Señor Nuestro mundo Estos brazos Que levantan De crees Los Conferencia Del vino Y del Padre En tus manos Divinas Del Padre Que hemos puesto Señor Nuestro mundo Nuestro mundo Esa tierra La grada Con vela Con vela Con vela Con vela Tu luz En tus manos Divinas Del Padre Hemos puesto Hemos puesto Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo El trabajo En tus manos En tus manos Divinas De Padre Hemos puesto Señor Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Hemos puesto Señor Nuestro mundo 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 Amén. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos y 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 a tus manos. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu Unigénito, el que vivirreina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia. Para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles, los ángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! ¡Santo, santo, 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 s Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, hermanas este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautatuachin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador El Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. de nosotros, Cordero de Dios bendito, ser pecado del mundo, de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Aremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos using thisor 삼cordata Procedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a concluir nuestra Eucaristía haciendo la oración que nos ha recomendado la conferencia del Episcopado Mexicano. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa en favor de nuestra nación en este año en que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias. Gracias.